Hay para Orocha Cafetalero, Raúl Mamani, que distrito Potina, Pungo, Región Puno, Yachto, Comanta, para decirle ayer un premio mundial, ¡ay! ¡ay! ¡in café! Nisjanta, que hay Feria Internacional Global Specialty Coffee Expo, Ciadel 2017, Nisjampi. Raúl Mamani, para estarme en casa, Central Cooperativas Cafetaleras Valles, Sandia, Nisjavan, y en la llaman de la Llanca, que hay proyecto agroflorestal Iskai, Nisjanguan. Si hayan diamantaxe y paikunataxe, y anapan enrique y mapas, y ancaita y mainam, rurochen, hachaikunapí. Sumag la tanya, cafeita, orojón, manchaikunapí. 2016, huatapitajme, Raúl Mamani, y al Llerusja, décimo segundo concurso nacional café, ¡ay! Si hayan diamantax, 2013, huatapipas y en llamantax, 2015, huatakunapí. ¡Caimipay, ancha, pascosis, hakatskan! Galardón, nisjanguantaxme, aso enñojanchi, y achanchi. Caféica y Tampopata, y región ponones ganpeja a Lallince.